qué onda con esa nave de 20 mil pesos se le va un poco peligroso 20 mil pesos aún sale en internet así se me hace un poquito peligroso es que la van a ir por internet no manches, es que ese guía te puedo dar este auto un poquito complicado pero bueno